Mazda fabricará el deportivo Coupé Iconic SP. El jefe de diseño de la firma confirmó que poco tiempo será en realidad este automóvil que debutó en forma de prototipo y que mecánica sería un híbrido con motor rotativo y hasta 365 caballos. Mazda llevará a producción uno de los deportivos más impactantes que ha quedado en los últimos tiempos, el Coupé Iconic SP, cuyas fluidas líneas y carrocería estilo retro impactaron en su debut y que además traería de vuelta a unas legendarias ideas de propulsión nacidas del mundo del automovilismo, el motor rotativo. El Mazda Iconic SP debutó hace un año en fase de prototipo con una mecánica híbrida de arreglo extendido que al parecer se replicará cuando es reproducción con un motor rotativo, un doble rotor y otro eléctrico que tendría potencia de 365 caballos. El jefe de diseño de Mazda, Masashi Nakayama, confirmó que este prototipo entraría en producción en el corto plazo y dejó en rever que en su lugar podría estar o bien como el susor del deportivo RX-7 o como una nueva generación en el 2005 con todas sus dimensiones contenidas para ser sucesor del bi-plaza deportivo más vendido en todo el planeta. El Mazda Iconic SP trajo la atención del público por contar con una carrocería tipo Coupé de líneas limpias, grandes curvas y un exterior cargado de señales que rinden homenaje a los deportivos bi-plaza más clásicos. Incluso recuerda el vierte de primera generación con sus faros camuflados en la carrocería, un campo con nervadura en la posición adelantada en las puertas de larga distancia de trejes y un pequeño posterior con un techo tipo burbuja, además de un spoiler integrado al baúl de formas curvas. En términos nominales, el deportivo Iconic SP estaría impulsado por un motor eléctrico y siempre andaría en ese modo, mientras el menor rotativo que alguna vez se pensó volvería a impulsar un deportivo Mazda quedaría relegado a usar una planta de carga para alimentar la batería. Mazda afirma que el motor rotativo por su tamaño y su configuración podrá usar cualquier tipo de combustible. Sería capaz de reducir las emisiones hasta un 90% si se usan combustibles sin ventos.